Es un espacio, un taller de tremenda labor y muy necesario. A partir de tu experiencia y tu criterio, ¿qué importancia le confieres a los talleres para los jóvenes creadores, escritores en este caso? El taller siempre te orienta. El taller considero que debe ser el primer paso a dar por cualquier joven creador para orientarse, para entender cómo funcionan los mecanismos. Hay muchos jóvenes que tratan de romper, digamos, la academia sin pasar por la academia o quieren transgredir sin comprender bien cómo funciona el mecanismo. El taller lo considero muy necesario. Puede superarlo, puede que no, puede que sea necesario toda la vida, pero es necesario, es necesario comenzar, es necesario comenzar por ahí, comprender cómo funciona. Sí, debiese ser el primer paso. Daniel, vamos a hacer una pausa en la conversación y luego entonces seguimos. A usted no se vaya porque en minutos continúo intercambiando sobre el género fantástico.